A mi grupo les sorprende por dos razones esta moción, en la cual tenemos la intención de abstenernos. Primero, porque realmente toca una gran cantidad de cosas distintas que meten en el mismo paquete y de muy distinta naturaleza, también incluso competencial. Esta vez estoy de acuerdo en algunas cosas con el señor Espeazu. Pero, por ejemplo, si abrimos el punto 4, que habla de un plan de industria de la rehabilitación, estamos de acuerdo, lo hemos propuesto también nosotros y algún otro grupo en proposiciones no de ley en comisión, etc. A avanzar en la mejor y agilidad de la tramitación de los visitados, pues también, etc. Pero, claro, luego ya pasamos a otro tipo de cosas que ya son mucho más discutibles, porque algunas son casi a medida. Pues hablar del turismo ruso específicamente, en fin. Es evidente que hay un gran interés en Cataluña por este turismo en particular, pero tampoco creo que sea una cuestión de política de Estado como tal. Y entonces creo que, una vez más, el distinguir cuáles son las tareas del Congreso de los Diputados y cuáles corresponden a las Administraciones Autonómicas o al Senado no estaría nada más. Y luego ya hay cosas como las de los paseos marítimos. Yo creo que es ya descender a un nivel de detalle que realmente rompe la coherencia de lo que se presenta como una moción para reactivar la economía y pasa ya a las típicas cuestiones preelectorales. Pero, en fin, la segunda cuestión que realmente nos mueve a la perplejidad es que, por una parte, un grupo político esté promoviendo la secesión de su territorio, lo cual está creando graves dificultades económicas al país. Y luego ese mismo grupo presente mociones a favor de la reactivación económica. Es que es un sarcasmo. Es que es así. Es que no se puede jugar con las cosas serias. No se puede decir, mire, aquí le traigo un plan de reactivación económica y, a la vez, hago lo posible y lo imposible para que esa recuperación económica se tropiece con enormes dificultades de origen puramente político. No. O sea, no se puede pedir, en nuestra opinión, a los ciudadanos de Madrid, de La Rioja, de otros lugares de España, que ayuden a hacer paseos marítimos que no van a disfrutar, salvo si van como turistas, por una bien entendida solidaridad de ciudadanos y, a la vez, negarles el derecho a intervenir en el futuro de su país. Es lo que pensamos. Por eso nos abstendremos y, sobre todo, ya digo, realmente nos parece incomprensible este tipo de política que, desde luego, creo que se identifica mucho con lo que John Sorwell llamaba el doble pensar. Muchas gracias. 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 Gracias.